Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto al reciclaje de componentes electrónicos. Tenemos una serie de placas, muchas veces que al final vamos a tirar las mismas y siempre podemos recuperar una serie de componentes que nos pueden ser útiles para otros diseños, otros montajes o para averías. Ya os lo comentaba en un vídeo anterior, que el tema del reciclaje de componentes electrónicos y la recuperación es bastante importante, ya que nos evita costes de material, tendrá que gastar dinero a la hora de ir a adquirir componentes y sobre todo costes de tiempo. Si tenemos los componentes ya que los hayamos reciclado de placas anteriores, pues la verdad es que a la hora de tener que utilizar los mismos, pues es mucho más cómodo ir a la caja donde tengamos el pequeño almacenillo en casa y tirar de caja, abrir y mirar si tenemos el componente que necesitamos. Hay placas, tal como os comentaba en un vídeo anterior, que se puede recuperar bastante cosa y otras que prácticamente no se puede recuperar nada. Esta es una de ellas, es una placa de un modem y la misma prácticamente todo es tecnología SMD, por lo tanto poca cosa vamos a poder recuperar, salvo por ejemplo unos condensadores, unas bobinas, que las mismas inicialmente no valdrían para nada, pero bueno, tengo idea de hacer algún tipo de detector de metales y posiblemente dichas bobinitas me van a ser de ayuda, porque el resto de componentes ya digo, son SMD, son circuitos integrados y no hay nada que se pueda recuperar. Se puede intentar recuperar. Se puede intentar recuperar el conector de alimentación, pero bueno, las posibilidades de quemarlo son bastante elevadas, lo intentaré de todas maneras, un pequeño switch de panel que lleva, a pesar de que ya tengo otros almacenados, siempre es bueno recuperarlos y tener variedad, y el conector para USB de alimentación, pero ya digo, voy a intentar sacar algunos componentes y a ver qué tal iría. En cuanto a los condensadores, hay algunos que son muy útiles, por ejemplo, 470 microfaradios 35 voltios, vale perfectamente, pero en cambio pequeños condensadores de 6,3 voltios, pues nada, los sacaremos, pero realmente la utilidad que le vamos a dar a los mismos tampoco no va a ser mucha, pero bueno, vamos a intentar sacarlos y que nos sirvan para otros montajes. Para sacarlos, tal como os comentaba en un vídeo anterior, utilizábamos, usamos un soldador, un poquito de estaño para colocar en la punta, para estañarla y que transfiere mejor el calor, un alicata de punta plana, nos puede ser de ayuda, unas pinzas de las utilizadas en estética, también son mucho más útiles que las pinzas usadas en electrónica, ya que aguantan o soportan mucho mejor, y los estiradores o los extractores de componentes que ya os mostré en un vídeo anterior, que para cosas de este tipo son bastante útiles. Por ejemplo, colocamos el extractor, calentamos una de las bobinas para extraer la misma, en este caso como es un componente muy grande, es casi más útil sacarlo con la mano que con el extractor. Para sacar componentes grandes, tipo en este caso bobinas o condensadores, lo que hacemos es calentar sus soldaduras y dalear el componente a un lado y a otro, a fin de que el mismo vaya saliendo de su zócalo. Ya lo tendríamos, vamos a sacar igualmente un condensador, calentamos dos lados, o calentamos mejor dicho un lado y después el otro. En este tipo de placas de montaje superficial, el problema es que utilizan muy poco estaño, los agujeros son muy justos, que han realizado, y el extraer componentes se complica bastante. Hay que calentar mucho los componentes y muchas veces llegamos a dañarlos, como va a ser este el caso de este condensador que nos sale. Y si tenemos que andar aplicando, como he hecho ahora, estaño para cada componente que queramos sacar, pues la verdad es que vale más el estaño que el valor del componente que intentemos. Veis, este condensador se está calentando y no hay forma de sacar. Intentaremos recuperar los diodos LED que lleva, que en este caso al llevar un soporte es un tanto complicado el extraer los mismos. Ya digo, esta placa precisamente para el tema de la recuperación de componentes no es lo mejor. Se resiste bastante, nada, luego lo intentaré. Voy a sacar otra de las bobinas, iré sacando algunos de los componentes y vemos finalmente qué es lo que se ha podido recuperar de esta placa. Lo mismo del caso anterior. Les han puesto tan poco estaño y el agujero es tan justo que a la hora de sacar el componente se complica bastante. Hay que utilizar mucho estaño para calentar la soldadura, ya que el fabricante apenas ha utilizado estaño y realmente encarece el tema de la recuperación, por lo que serían placas que directamente no recuperaríamos nada porque no merece la pena. Lo mismo de antes. Se complica para extraer el componente, le tienes que aplicar mucho estaño y no merece la pena recuperar el mismo. Incluso los agujeros son tan justos que le cuesta bastante el poder salir de la placa. Voy sacando algunos de los componentes y al final vemos lo que ha sido posible recuperar de este tipo de placas. Finalmente, de este tipo de placa, prácticamente no se ha podido recuperar nada. Me queda el tema de los diodos, que el guarde de soldarlos, lo que voy a hacer es forzarlos para romperlos mismos y sacarlos, ya digo, forzándolos, ya que el terminal que queda todavía es bastante largo y se puede aprovechar. De soldarlo era prácticamente imposible y el resto de componentes, pues sencillamente no merece la pena el esfuerzo de sacar nada más, ya que hay que aportar más estaño que el valor de lo que vamos a recuperar. He recuperado solamente tres condensadores, los diodos que habéis visto, tres bobinas, que a no ser que tengamos pensado para ellas algún tipo de utilidad, la verdad que para la mayoría de los circuitos no nos van a servir para nada. Yo he pensado hacer algún tipo de detector de metales con ellas, y un conector de alimentación. En definitiva, en resumen, para este tipo de placa no merecía la pena el esfuerzo de haber intentado de soldar, recuperar componentes de la misma. Más que nada, para que sirva de experiencia, que sepamos que en algunas placas sí que vamos a poder hacer algo, pero en otras directamente, pues nada, deshacernos de ellas, ya que no tienen utilidad alguna. Un saludo, y que sigáis visitando la web de los vídeos, para ti mismo. Gracias. Gracias.